UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar un accidente Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los dueños de entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Guáñate! Señoras gracias por estar con nosotros en esta mañana Hay que tener cuidado Bendito, si me hacen eso a mí Ay, ay Dios No, yo estoy como Fran Sinatra Sinatra ¿Cómo así? Ahora, bocachula, chino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que preocuparse porque están haciéndole daño a las nalgas ¿Cómo así? Están atacando nalgas en la ciudad Oye Oye esto Este hombre fue apuñalado en las nalgas Nooo ¿Qué está pasando aquí señores? Esto fue en el Bajo Manhattan Este Y uno de los presuntos atacantes Después de obviamente cometer este acto Se fue a huyir en un autobús urbano O sea, se escapó el tipo Esto fue en el área de East Village La víctima fue apuñalada una sola vez O sea, me imagino que fue en una sola nalga No dice si fue en la izquierda o en la derecha Y esto fue frente al Club Drum Dos sospechosos Se fueron a la fuga Un hombre que huyó de una dirección desconocida Y una mujer que se escapó también La policía está buscando a estos individuos Pero ahora Una vaina de película Le pullan el fuiste uno Y después se roban el autobús Se montan el autobús y se va a la fuga ¿Y qué? Pensaba que estaba llena La que eran vaciaderas Qué raro, ¿verdad? La nalga Seguro es una manera Para ver si son de verdad o de mentira No, pero un hombre, ¿no? Si ves una mujer Los hombres se están poniendo No, no Yo conozco un DJ No Yo creo que tal vez Fue la única parte Que le quedó como a la mano Para apuñalar Ay, no Sí, sí, sí Eso debe doler Oye, debe doler horrible Acuérdate que esa es la parte Que tú más utilizas Porque la mayor parte del tiempo Uno pasa sentado O conduciendo O en el trabajo Sí, ¿verdad? ¿Cómo no se va a sentar? Olvídalo Suerte que tuvo mala puntería Eso iba a decir Sí O sea que cuando uno camina Pues tiende a mover las pompes Pa, pa, de lado a lado Pa, pa, ¿cómo? De lado a lado a lado Entonces, como dice el chino Eso es peligro No, pero sea como sea Tuvo suerte Porque ahí no hay ningún órgano Que tú te puedas morir Sí O que si te da un hilo que era dio Por la cotilla O por el ombligo No, pero hay otro cubículo ¿Qué cubículo? ¿Qué es eso? ¿Qué maldito cubículo? Y depende de la cantidad de nalgas que tengas Exacto Te protege Por eso él menciona el caso de J.R. tuviera problemas ahí, por ejemplo No, no, a mí me matan En intensivo De lado a lado lo pasa En coma A bocachula que vamos con una vacuna Nada, no pasa nada ¿Nada? Rebota Ahora, ¿qué sería lo que provocó esto? ¿Será que esa puñalada iba para otro lado? Y el tipo, pues tú sabes Le salió mal Le salió por abajo Lo que digo, quizás lo enfrentó Y salió corriendo Como estaba desarmado Entonces lo alcanzó Chupi Sí Sí, es verdad Qué cosa Por lo menos fue un hombre Bueno, no pasó a mayores que Primero que se está recuperando la persona Y segundo que no fue gracias a Dios A una mujer, ¿entiendes? Claro, claro Porque, como dice Boca Si hubiese sido esa que se ponen Muchacho Hubiera explotado, no sé Uy, mira, piso Sí, sí, sí Y que sale volando como los muñequitos Eso no es una Queda una chata No es una pelota de baloncesto No No se le va al aire No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Y ahora regresamos Con toda la diversión Y ritmo Del podcast De la gozadera Oye, se pusieron a trabajar Los inspectores Del departamento de edificios De la ciudad Latinamente Sí, después del caso Que se reportó Hace varios días Atrás del colapso De este edificio En Manhattan El derrumbe Ellos se pusieron a investigar Aproximadamente Cuatro mil garajes Wow Que se utilizan actualmente En los cinco condados Entonces 61 de los cuatro mil Actualmente Tienen infracciones De clase uno Abierto En su contra Te preguntarán ¿Qué significa clase uno? Bueno Inmediatamente peligrosa Y que justifican Una acción Para corregir De inmediato En español Saque su carro De ahí Es la cosa Dice que Estas infracciones Están relacionadas Con lo que es La estabilidad De la estructura Y esto Puede ser Problemas Graves En un futuro Están diciendo Estos inspectores Si de hecho Mira Las autoridades Todavía están investigando Cuál fue la causa Del colapso Del pasado 18 de abril Que incluso Mató al gerente De ese estacionamiento Y dejó varios atrapados Además de cientos De vehículos Destrozados Pero en teoría Ellos están realizando Estas inspecciones Justamente para evitar Que este tipo de cosas Siga ocurriendo Ahora Al haber 61 ubicaciones Que actualmente Tienen este tipo De infracciones De clase uno Deberían estar Cerrados Increíble Y sin embargo No lo cierran Porque el problema Es que estos carros Pesan mucho Y algunos de estos Buildings Quizás no están Hechos a la capacidad De aguantar Tanto peso Ahí es que yo creo Que está el problema Porque Según se dio Se fue el problema De este edificio Entonces los dueños Si coge 50 carros Ponlo bien ahí Pues mete 75 Es verdad 5 más 5 más Exacto Los funny No los funny Sino como se veía Cuando se acabaron Los carros De este edificio Que colapso Parecían juguetes Si Destrozados Y habían unos Que pues tenían Un solo rayacito Y con todo eso La máquina Lo destrozó Lo acabó De dañar Porque ya Estaba dentro De lo que estaban Lesionados Porque se leó Como lo saca uno Oye Y a la final O sea Como quedó De ese arreglo Entre las aseguradoras El estacionamiento Y los dueños Y los dueños De los vehículos Se decía Que supuestamente El seguro No cubría eso Pero Se mencionó también Que el seguro Del building Hay que esperar La demanda Ahora Del dueño Del building Y todo eso Para que tú Te puedas Reponer tu carrito Mientras tanto Te toca comprar otro Ay no Pero que cosa Tenía que pasar esto Para ahora Estos inspectores A cuatro mil De estos estacionamientos Que estamos hablando Estacionamientos Estacionamientos comerciales También residenciales Y comerciales Como acabo de mencionar O sea que estamos hablando De un sinnúmero De estacionamientos Oye Pero yo me lo hallo bien ¿Cómo así? De cuatro mil y pico Más sesenta ¿Sesenta y uno? ¿Para bien? No ¿Tú crees? Ese veraje Viene siendo de punto Uno, dos, tres Por ahí ¿Cuántas personas Estaríamos hablando entonces? También hay que ver eso Sí, acuérdate que está Dentro de ese estacionamiento De esos estacionamientos Y acuérdate que está En un distrito financiero Donde realmente Todo el mundo Va en auto Entonces Ay no Pero se pusieron a trabar Y tiraron al medio A todos estos estacionamientos Vamos para adelante ¡Vaya! ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos Al podcast De la gozadera Con los chismes Más picantes Del momento Llega Evangelina de los Santos Adelante señores ¡Ay, ay, ay! ¡Guapísimo! ¡Es chuleta! ¡Evangelina aquí ya llegó! ¡Qué lejos de suena! ¡Misericordioso! ¡Santo! ¡Venga, reglae tu micrófono! ¡Huele como alcohol! ¡Huele como alcohol! ¡Respetame, niña! ¡Aquí ya llegó! ¡Aquí ya llegó! ¡Porque yo soy un niño de Dios! ¡Aquí ya llegó! ¡Huele melopante! ¡A ver quién me los compra! ¡Aquí ya llegó! ¡Aquí ya llegó! ¡La más catana! ¡Ya llegó! ¡Evangelina de los Santos! ¡Ya llegó! ¡Voy a hacer un reggaetón un día de hoy! ¡No, no! ¡Evangelina en sí! ¡Eso, eso! ¡Me gusta! ¡Ay, Dios! Lo que se pone unos señores bendiciones para todos. ¡Papá Dios! ¡Ilumina! ¡Conduce tú este show! ¡Nuestro grupo! ¡Nuestro grupo de incompetentes y enganchados! ¡Oye, papá! ¡Pastó! ¡Nosotros tenemos de rating! ¡Somos unos enganchados a la profesión! ¡Dios, ayúdalo! ¡Ten misericordia de ellos! ¡Ay, Dios! ¡Se ve que tienen cada radio! ¡Ey! ¡Para televisión no venden! ¡Señores, bendiciones! ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la Biblia Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino que ustedes tienden por esa palabra tan poderosa ¡Ay, santo! Mejor ni le digo Que hay que ser niño hay que ser inocente Ustedes con tanta malicia no pueden entrar al reino de los cielos ¡Ay! Más fácil pasa un camello por una aguja que entren ustedes al reino de los cielos ¡No relajes! ¡Por malditos que son! ¡Ay, ay, ay! Señores en República Dominicana las emisoras de radio no tocan merengue ¿Por qué? Todas tocan reggaetón y de todo y no hay una emisora que sea de merengue solamente sin embargo artistas internacionales sí están haciendo merengue va bonito con merengue en el gran festival de la de la cucarachela esa por allá Rosalía está sonando con un merengue junto con 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 Shakira grabó Becky Gui ahora un merengue con Omega y ahora viene otro merengue ¿Quién? Manuel Turizo que ya grabó Bachate grabó otro merengue ahora viene a grabar un merengue adivinen con quién ¿Quién? Con Sebastian Behind en español Sebastián de atrás con Manuel Turizo un tema llamado Vagabundo y lo van a hacer al estilo de rica 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 arena rica arena oye no sé si van ¿Por qué no hicieron mejor el baile del gorila? Sí la canción la canción de Bocachula suéltame Bocachula ¿Qué es eso? ¿Me suéltame Bocachula? No, gorila es lo mismo señores ¿Y yo qué les dije hace unos días? Ahí está ¿De qué? Shakira y Alejandro Sanz comprando una mansión entre los dos Me niego Me niego Esta gente ahora siguen creciendo los rumores de hace muchos años cuando grabaron la tortuga Tortura Sí, pero era una tortuga que tenían que con diar cocot y los sacaban Bueno Yo me entiendo Shakira se mudó a Miami y qué coincidencia que Alejandro Sanz terminó con una cubana llamada Rachel Valdés Y están comprando casas juntos 20 millones Él le dijo pues pon tú 10 y yo pongo 10 hijas 10 y 10 cada uno ¿Para qué esa casa tan grande? Bueno Eso es para poner los muchachitos en un cuarto lejos que no se escuchen los gritos de Shakira Digo yo así que este rumor pica y se extiende y apuesten a mí cuando yo le digo que el gato es prieto es porque tengo los pelos empuñados Esa gente Alejandro se ve que tiene un cocote feo con esa muchacha Sí pero se ve que Digo Alejandro no cuaja ¿Y tú crees que Alejandro cuaje? Ellos tienen gato para mí esa gente han rugido callado Sí claro Lo de Piqué ha sido una venganza Y ella ha recibido mucho apoyo de él en cuanto a la separación esta que tuvo con Piqué Ah la ha consolado Bueno Señores me tengo que ir pero tengo que dejar este bucapié ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparente y alegadamente Anuer AA mandó a quitar un video de YouTube en donde una influencer dominicana dijo que había salido con él Lo que se está averiguando en qué tiempo fue que salió con él si ya estaba con Yailene si fue antes o fue durante su romance con Karol G La famosa influencer es la ex del rapero dominicano Mozart La Para que ya no la para Aparentemente hay una amenaza de muerte contra la muchacha ella lo puso en sus redes sociales y dijo dijo si me sigues amenazando de muerte voy a sacar los audios los videos y los video capturas de los textos lo tiró al medio se va a saber todo ahora no se sabe si esos mensajes son para Mozart La Para o para Noel y hay otro cantante vinculado que yo voy a soltar el nombre en esta semana ahí está si estoy viva investigando ay yo me voy yo me voy bendiciones quien dice aleluya aleluya si buscas una opinión no somos los mejores consejeros gózala toda en el podcast de la gozadera sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de la gozadera el podcast más pegado esto se pone bueno bueno tú que estás escuchando a qué famoso tú le comprarías su ropa interior usada y esto viene porque ustedes conocen al actor Gael García ha salido en un sinnúmero de series películas novelas pues la madrastra de él se llama Bella de la Vega una actriz y modelo colombiana tiene 44 años entonces ella tiene ella montó una página en donde pues los adultos pagan para ver contenido y pueden comprar artículos sea lo que sea que venda esta persona pues ella comenzó a recibir un sinnúmero de mensajes que vendiera su ropa íntima y ella se quedó sorprendida como así comenzó a hacerlo oye y está haciendo un dineral chino aguacate con esto de vender su prenda íntima especialmente los panties con su aroma o sea usados uy negociazo y dejó saber que los más y esto lo dice la nota los más que están comprando esto son los caballeros de la república dominicana vaya representando lo mío dijo que en la lista en el tope en el número uno está república dominicana luego le sigue méxico brasil uruguay argentina y estados unidos o sea los dominicanos al parecer le gusta oler panties usados pero me imagino que esa mujer tenía que tener un negocio comprando panties poniéndoselo y embolsándolo es la cosa no los querían así lavados los querían recién usados y ahí es un ciclo y ya y si no y si no están usados el tipo el cliente lo devuelve póngaselo camine y me lo manda para atrás exacto pero en santo domingo chino los clientes están a palo con esta señora es que allá hay un fetiche fuerte con eso te cuento que en una época las mujeres dejaron de tender su ropa interior en el patio porque se la estaban robando de verdad o sea de los cordeles se lo llevaban solamente por saber que le pertenecían a una vecina que tú le tienes a su cocote aquí en Estados Unidos conozco historias de tigres que dan a casa ajena piden usar el baño y allá revisan los hamper para robárselos para noche no si eso es eso es algo así como que yo mismo no le encuentro la excitación ahora si son unos panties de Laura en América una vaina así yo me atrevería a pagar no mucho 5 o 10 pesos 1-800-963-0963 a qué famoso tú le comprarías ropa interior ahora yo vendo lo mío si quiero no no gracias oye se venden bueno cuando viene a ver no lo uso para matar ratones o algo para algo sirve de cortina de cortina oye no yo creo yo no haría eso la verdad no me llama la atención pero si ya me dices vas a tener la oportunidad de comprarte los boxers de alguien creo que de Jimmy Garopolo de los Rangers quién es ese como jugador de fútbol americano Jimmy Garopolo tú no puedes decir Anuel no 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 guácala don Francisco diablo diablo para borrar la guagua qué dice Lucho Lucho cuéntanos yo le compraría a dos famosos sus prendas uno le compraría todos los choles de Carlos Vives cuando se inició y el otro le compraría todas las medias de chino aguacate para tenerlo en mi casa de cuidado por lo menos no tendrás mosca ¿quién está por ahí Puerto Viejo? Puerto Viejo me quiero morir me quiero morir muchachos yo no soy ni gordo ni flaco si yo fuera bien gordito gordito le compraría los panties a Paquita la del barrio oye esa vaina oye esa vaina ponérselo oye clásico eso es historia ponemos panties de Paquita para el libro Guinness tú lo puedes usar para un velero porque no lo debes la de y si fuera delgado si fuera flaco a Laura en América no buena buena no buena te imaginas te imaginas yo modelando un panty de Laura en América que pase la desgraciada es algo fuera de lo común porque Laura se compra tongs y el hilito le cuelga no se le entre en ningún lado ay muchachos una sugerencia para el programa puede ser síguelo sí mira pueden hacer algún día un programa sobre el tema podría ser diferencia entre ricos y pobres buena buena claro que sí por ejemplo te acuerdas cuando Takashi dijo que que ella cuando la castigaban decía si yo como me portaba mal me mandaban a Australia o Suiza a un convento a mí cuando me castigaban me mataban hasta fin que mis tíos no pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios según esta modelo que está vendiendo ella tiene 44 años su ropa interior usada y es porque pues sus seguidores le dijeron que la pusiera a la venta para ellos comprarla esa es la madrastra del actor Gael García colombiana ella y en el tope de los clientes que más compran estos panties usados dejó saber ella que están los hombres de la república dominicana uy papayito eso no nos pone un buen puesto a nosotros ¿no? claro compramos somos clientes somos buenos o sea a qué famoso tú le comprarías su ropa interior usada yo tengo una Galilea Montijo ay sí le gusta la tenía en la punta de la lengua me encanta esa mujer tiene algo como que llamativo pero que tú le comprarías uno brasileño no los panties los panties los panties sí 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 después de salir del gym que ella hace mucho ejercicio y eso chulita chulita sí sí aquí está el doctor Kanye Hon Kanye o sea está Kanye West y está Kanye Hon buenos días gozadera buenos días de último minuto de último minuto la ciudad de Nueva York acaba de anunciar que ha resuelto el problema de las ratas han comprado los pantaloncillos de bocachula usados en el show de Luis Jiménez problema resuelto puede ser puede ser que sea la solución para las ratas de malla de malla para trampa 1-800-963-0963 1-800-963-0963 ah ok mencionan un reggaetonero un reggaetonero uno que esté guapo no sé Mike Tower Mike Tower no que feo malomita 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 tiene que ser reggaetonero no puede ser un Alejandro Sanz cualquiera bueno Alejandro Sanz Shakira te deja no 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 Angelina trae detalles de algo no le pido permiso a nadie Silvio cuéntanos Silvio llevo el pavo buenos días chicas y chicos buenas la ropa interior la ropa interior que yo compraría y yo diera un saco de dinero es la ropa interior de fecita después de un baile son clásicos no no eh tiene que oler como como a a agua de florida a pescado a pescado a verron a benguey a benguey no no a sardina a sardina hello César hola hola buenos días buenos días doctor César como tal el JR aguacate Takashi ¿a cuánto ves de los tuyos? me amorté los regalos ay muchísimas gracias bien pero muy yo llamaba para decir algo muy importante eh antes de comprar verdad es informarse porque por ejemplo en la mañana hablaba de que había un ladrón que le hizo verdad felación a una señora en fin el otro acto es cunilingus de hombre a la mujer los únicos que no hacen eso son los ginecólogos justamente porque saben la cantidad de bacterias que hay ahí correcto cierto entonces muy importante sobre todo ahora que hablaban de los urbanos por ejemplo si este cantante urbano Sech tiene una mujer riquísima es muy importante saber quién ha estado ahí antes de comprar esa paniquita la mujer continúa la diversión del podcast de la gozadera gozadera total para reír a carcajadas es increíble la gente está haciendo dinero como sea en la próxima hora vamos a tener un tema bien educativo como este te va a gustar a las 7 y 5 la madrastra de un famoso está vendiendo en el internet sus panties usados no como fue que pasó sus panties usados no 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 y le está sacando un billete te queremos hablar y tocar el punto de que a que famoso tú le comprarías la ropa interior usada que desagradable ninguno es un tema yo sí yo compraría unos panties después de un juego a Serena Will esto en serio y tú calzoncillo a quien nadie que desagradable no porque pero es que tú no vas a andar con esos puestos en la cara para todos y para qué lo quiero es una prenda eso es souvenir uno patrocillo del canje después de un concierto diablo sí piénsalo y boca tú tú tienes carita de que sí le compré pervertido eso es calidad eso es caviar si eso lo puja después de irlo dental y todo nada a las 7 y 5 voy pensando desde ahora oye estoy hablando de algo serio y lamentable un psicópata arrastró a una mujer de 68 años a un garaje la estranguló y la obligó a practicarle sexo oral pero pero cuál es la enfermedad eso fue en el área del branch este horrible ataque sucedió en la 189 con la Westchester Avenue la policía pues te ha dado detalles de este asqueroso ataque sobre este hombre oye aparentemente el tipo se le acercó a la mujer por detrás primero la estranguló antes de llevarla al garage y donde obviamente ya llevándola ahí lo que hizo fue intentó arrancarle la ropa según dijo a la policía obviamente el atacante la obligó a hacerle una a practicarle una felación y después del ataque él salió corriendo este por la tercera avenida la víctima fue trasladada al hospital donde obviamente fue tratada de sus heridas y aparentemente también el daño psicológico que sufrió por este vi el video y es impresionante como este hijo de su buena madre le hace daño a esta señora mano 68 años hasta cuando vamos a estar esperando que se busque una una cura para esta enfermedad porque digamos una señora después de los 60 años que tanto atractivo pueda tener para que tú te pongas así loco tiene que ser que tú tengas algo un alambre pelado en el cerebro o sea hay que buscar la solución a esto y el problema es que la sociedad se ha volteado en cómo castigarlos meterlos presos que castrenlos que corten los señores son gente que están enfermas hay que buscar la solución porque cada vez aparecen más enfermos hay más incidentes como este pero si te das cuenta no solamente es un tema de la ley que debería ser un poco más estricta porque hace poco tuvimos el caso de este señor que aparentemente abusó sexualmente de una niña de 11 años y después de 3 años ya está nuevamente en la calle y viviendo en la misma zona y entonces pero la dueña no tuvo fuerza para moedérselo ahí y estancárselo bueno aparentemente si ella pudo defenderse en el momento que él quería quitarle porque él venía con la intención de desnudarla pero en el forcejeo aparentemente ella dio con que él no le quitara la ropa pero entonces se la obligó a hacer otra cosa pero que tú sabes que por ahí abajo se domina cualquier gente mi amor si ya la han estrujado le han jalado los moños que si ella no tiene mucha fuerza y el susto el susto yo solo muedo eres un asco de raíz vamos a probar tú lo disfrutas tú lo disfrutas gracias por escuchar el podcast de La Gozadera para ser el primero en escuchar los nuevos episodios recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales encuérdolos ahora mismo como La Gozadera NY corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spices y divertidos coger la voz con todo el mundo el podcast de La Gozadera está en el aire Hawaya Hawaya bye bye el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Raquenel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita de la boca de la boca de la boca